La alegación en principio, Milagros, como bien comenta, va dirigida primero a evitar esta instalación del grupo de autobombas y es que estamos hablando de 25 millones de litros al año que se extraerían del río Cabriel en una zona que supuestamente está muy protegida. Exactamente, tan protegida que es reserva de la biosfera, que además está en un punto del río Cabriel, que es el río más limpio de Europa, que tiene una buena parte de zona cepa, zona de especial protección de aves, hoces del Cabriel, guadazahón y ojos de molla. Por lo tanto, tiene todos los componentes medioambientales para que pueda no ser concedida una concesión de aguas. Pero, por lo que estamos viendo, ninguna de estas etiquetas, que al fin y al cabo nos representan y nos dan un valor añadido, especialmente cuando nos queremos dedicar a un sector como es el turístico, pues para este tipo de construcciones parece que no son realmente un impedimento para esas concesiones de agua. Y ya lo que te decía es que es un problema global, un problema nacional y los políticos tienen que llevar en su discurso esta cuestión de las macroranjas porque en ellos también reside gran parte de la solución. Que sean ellos los que establezcan los límites y hasta dónde. Porque cuando llegue al caso de lo sucedido en Cataluña, que tienen el 40% de los acuíceros contaminados, entonces nos arrepentiremos. Efectivamente, ahí ya será tarde.